Quiero adorarte más y más En espíritu y en verdad Quiero alabarte cada día Y tu nombre ensalzar Quiero vivir en tu presencia Libre de afanes y pesares Ser hijo tuyo es suficiente Para vivir alegremente Te amo Señor Te amo Señor Lo siente mi corazón Decirlo un día a la vez Te amo Señor Te amo Señor Tuya es mi vida Y por ti yo vivo Quiero vivir en tu presencia Libre de afanes y pesares Ser hijo tuyo es suficiente Ser hijo tuyo es suficiente Para vivir alegremente Libre de afanes y pesares Te amo Señor Te amo Señor Te amo Señor Lo siente mi corazón Decirlo un día a la vez Te amo Señor 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 Te amo Señor